Para todas las borrachitas Borrachita, borrachita, a esa chica le dicen borrachita Borrachita, borrachita, cuando ella baila solamente para mí Borrachita, borrachita, a esa chica le dicen borrachita Borrachita, borrachita, cuando ella baila solamente para mí Cuando ella baila, todo lo mueve, es una diosa cuando mueve lo que tiene Es una santa, allá en la casa, pero en el baile yo no sé lo que le pasa Mueve que mueve su tuntún, mueve que mueve su tuntún, mueve que mueve su tuntún La borrachita eres tú Mueve que mueve su tuntún, mueve que mueve su tuntún, mueve que mueve su tuntún La borrachita eres tú Oye chijo, como mueve el tuntún la flor llano Baila Borrachita, borrachita, a esa chica le dicen borrachita Borrachita, borrachita, cuando ella baila solamente para mí Borrachita, borrachita, a esa chica le dicen borrachita Borrachita, borrachita, cuando ella baila solamente para mí Cuando ella baila, todo lo mueve, es una diosa cuando mueve lo que tiene Es una santa, allá en la casa, pero en el baile yo no sé lo que le pasa Mueve que mueve su tuntún, mueve que mueve su tuntún, mueve que mueve su tuntún La borrachita eres tú Mueve que mueve su tuntún, mueve que mueve su tuntún, mueve que mueve su tuntún La borrachita eres tú Mueve que mueve su tultú Mueve que mueve su tultú Mueve que mueve su tultú La borrachita eres tú Mueve que mueve su tultú Mueve que mueve su tultú Mueve que mueve su tultú La borrachita eres tú Mueve que mueve su tultú Mueve que mueve su tultú Mueve que mueve su tultú La borrachita eres tú Mueve que mueve su tultú Mueve que mueve su tultú